Nos vamos hasta Curitiba en Brasil, el campamento Lula Libre, situado en las cercanías del lugar donde permanece detenido el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, recibió más de 20 disparos en horas de la madrugada. Nuestro compañero de labores en Brasil, Nacho Lemus, acaba de informar que ha ascendido a dos el número de heridos de bala como consecuencia de este ataque. Podemos ver imágenes en la red social Twitter de nuestro compañero, quien indica las manchas de sangre sobre la prenda de vestir de una de las víctimas. Ante la agresión, trabajadores y trabajadores de la vigilia Lula Libre en Curitiba cortan la ruta denunciando el atentado e informa el medio de comunicación Media Ninja. Escuchemos el video. Y más temprano, Gleisi Hoffman, presidenta del Partido de los Trabajadores, también informaba que el campamento recibió más de 20 tiros. Hoffman informó además que una de las víctimas del acampante, de nombre Jefferson, sufrió una herida en el cuello por la cual se encuentra en estado de salud crítico. Acabo de recibir una noticia muy triste del presidente del PT, del Estado Paraná, el doctor Rosiña. Nuestro campamento, aquel que sostiene una vigilancia democrática en solidaridad del presidente Lula, fue atacado en estas madrugadas a tiros. Y una persona fue herida, un compañero nuestro de acá, de San Pablo, del movimiento sindical Jefferson. Y la está pasando muy mal, con riesgo de muerte. Recibió un disparo en el cuello. Las personas que atacaron nuestro campamento, pasaron varias veces por el frente, gritando y manifestándose de forma contraria. Más de 20 tiros fueron dados contra el campamento. Hace bastantes días que estamos en el campamento y nos provocan, tiran piedras, amenazan. Son un grupo que entendemos que son de extrema derecha, que se identifican como seguidor de Bolsonaro. Esta noche lo concretaron, cuando pasaron a las 4 de la mañana y acertaron al disparar contra una persona de la seguridad. Él está mejor en el hospital, no corre más riesgos por su parte. Pero estábamos muy preocupados y preocupadas. Eso para nosotros es una señal de que quieren intimidarnos. Nuestra presencia en este campamento, con personas de todos los estados, buscan ser intimidadas.